La lluvia registrada en la tarde del jueves 31 de agosto causó estragos en el sector de Mondayacú del cantón Archidona, donde el fuerte viento perjudicó a ocho viviendas del sector. Los techos prácticamente se desprendieron de la construcción. Tipo dos de la tarde ocurrió este efecto de la naturaleza, prácticamente me dejó sin techo. Pero es triste para mí porque no me quedaba este momento, que es muy penoso para mí. Y por lo cual pido ayuda a las autoridades. Muy bien, tenemos este dolor que embarga a la familia de nuestra amiga aquí en el sector de Mondayacú, kilómetro 10. A nuestros amigos que nos ven, que puedan ayudar con raciones alimenticias, vituallas. Si tienen, por ejemplo, colchón, cobijas, vestimenta. ¿Con cuántos niños vives aquí? Vivo con mi hijo y mi hermana. ¿Y en ese momento qué hiciste? ¿Pediste ayuda a la gente? No, porque prácticamente vino el viento. Muy fuerte. Muy fuerte y llevo todas las cosas. Cogí a mi bebé. Los moradores perjudicados describieron los hechos, mencionando que fueron minutos de desesperación que aún no culminan porque mientras limpian los escombros, se preguntan cómo volver a levantar sus hogares y no encuentran respuesta. Fusionarios del municipio del Cantón se encontraban apoyando a las familias con la limpieza de los domicilios para la clasificación de los materiales que se pueden reutilizar. Entonces nos dijeron que, por favor, colaboramos acá en la comunidad. Entonces nos enviaron los seis compañeros. Aquí estamos, soldadores, pintores, electricistas, carpinteros, albanilas estamos aquí. Quienes fueron afectados por la impericia climática solicitan ayuda a las autoridades. Aliteve, la Televisión Pública de Napo.